Mejor porque hoy comí, ¿eh? Hoy comí... Te veo. Más rellenito. Sí, almorcé y merendé y es otra cosa el día, ¿eh? Sí. Es distinto. Te noto más alegre, como... Sí, estoy mejor. Porque en el estómago hay neuronas. Hay más neuronas que en el cerebro. Sí. Y bueno, les di de comer a las neuronas hoy. Y me siento como... ¡Oh! Qué lindo que hayas comido hoy. Me alegra mucho, amigo. Se te ve con más luz. Bueno, gracias. Gracias a los cafecitos también, ¿no? Claro. Estaban llegando. Y la que se agotó al show de anécdotas. En ocho horas. Tenemos anécdotas en cuatro meses y ya se llenó. Las nenas de Argentina. Las nenas de Argentina. Pero si se quedaron con ganas de vernos en vivo y son de Uruguay, muy específico la demográfica. Es buena, igual, es buena. Son de Montevideo. Vamos a estar el 18 de abril en el Comedy. Las entradas ya están a la venta. Ahí en descripción. Toda la data abajo porque no nos acordamos. No estamos almorzados. Y en mayo. Y en mayo, Capital Federal. Ah, mirá. No sabía eso. ¿Está bien? Me acabo de enterar. Bueno, era sorpresa para vos también. Yo también me acabo de enterar. Increíble. Así que, bueno, eso... Toda la información en metaforacicospeles.com. Arroba. Instagram. ¿Están para hacer un truco de magia? A ver. Mirá. ¡Para eso, Strauch! Ponte aplausos. Ponte un aplauso. Hola, parecía acá. Qué chica chica. Las nenas de Argentina. Pero, por favor, en horas agotaron. Yo no puedo creer. Pero qué felicidad. Con mi ley. Es genial. ¿Cómo lo hicieron? Cuatro meses antes. Es la contraprotesta. No, la protesta sería, ¿no? La contraprotesta. Sí. Bueno, la gente se está levantando y está diciendo en nuestras entradas vendidas... Sí. Muchas cosas. Apoyo a esto. Que apoyan esto. Total. Bueno, hagan otras. No sean tontas. Sí, estaría buenísimo. Creo que próximo a Cancha de Racing. Hay como rumores. Ah, me gusta. Yo puedo hacer bailar. Yo puedo ir de invitada y bailo. Listo. Ya está. Ay, qué lindo estar acá. La picada que han armado. Bienvenida. Y bueno, no es algo de todos los días, ¿eh? Hay que decirlo. Ah, yo no almorcé, así que estoy más tonta que nunca. Tenés que alimentar esa neurona del estómago, como dijo Juampi. Yo la alimento muy mal. Lo mío es harinas, maní. Soy un desastre comiendo. Bodegón de Atlanta. Bodegón de Atlanta. No, por suerte cuando paga Nico, sino que Bodegón de Atlanta. Nico de Racing le mandamos un beso. Nos llevaste ahí y yo no había ido nunca. ¿Viste qué lindo? Hermoso. Amo los bodegones. Cómo me gustan los bodegones. Es hermoso ese lugar. Sí, pero no, no. Hoy no almorcé, por ejemplo. Soy muy... ¿Vos comés tranquila? Me acuerdo. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a la radio? No, fui a dar clases a la Mucha Celis, que estuvo genial. Que doy las clases los lunes ahora a todos los alumnes. La mejor escuela del mundo, la diversidad que hay ahí, las alumnes. Y además, después de la clase siempre, ahora estoy dejando 20 minutos para que cada una cuente algo, para que se animen a hablar en público, entre nosotras. Y unas historias fabulosas. ¿Sabés que justo te quería preguntar sobre eso? Porque el lunes arranco, quedó ese tema afuera y das clases de teatro. Sí, sí. Sí, doy clases ahí, soy muy feliz. Es el mejor momento de la semana, lejos. Hoy me fui muy feliz, sí, sí. ¿Hay algo en particular de lo que hayas enseñado hoy que quieras compartir con nosotros? No, yo voy a aprender ahí, ¿eh? No sé si hay mucho. No, te juro que sí. Claro. Eso diría una buena profesora. No, pero es verdad. No, no, además, después, bueno, ¿quién quiere contar algo? Y además, historias, viste, como de mucho, tocada de fondo y ganas de seguir yendo a la secundaria. ¿Entendés? Temprana. Claro, genial. Además, todas las edades, es fabulosa. Tengo alumnas de 50, 60, 17, 15. Ah, mirá, diverso. Sí, sí, y se están portando muy bien porque a veces es un loquero de griterío y hoy estaban hechas unas hermosas. Es como un maldazo de realidad también, ¿no? No, claro, salís de ahí y tipo, no me quejo nunca más de nada. Porque la verdad que las chicas, todo lo que atraviesan para estar sentadas y terminar el secundario, ya está. Una terapia grupal. Claro, además hay chicas por ahí que te aburran a la noche y después se duchan y se vienen a tomar clases. Claro. ¿Y a dónde te pueden buscar para anotarse en esas clases? No, tienen que anotarse, tienen que hacer la secundaria en la Mocha Celis, nada más. Ok. No es que te pueden escribir a vos para... No, solo ahí, solo ahí. Inclusiva de ahí, filmé en dólares y así que voy, como se imaginarán. ¿Y hace cuánto estás ahí dando clases, Vane? Hace como cuatro años o más. ¿Un montón? Sí. ¿Un montón? Un montón, soy muy feliz. Me la paso bomba. ¿Te pasó eso de que cuando das clases de que sale de adentro tuyo un montón de cosas que vos no sabías que sabías, pero estaban ahí? Sí, por ahí de compartir cosas que todos por ahí nosotras damos por hecho, de comediante, del público. Que yo a veces cuento cosas para que sepan que no... Igual, ¿qué les voy a enseñar yo de lo difícil de la vida, no? También pasa eso. La vez no llené la sala. Sí, chicos, se se maquillan con la base que no va del tono de piel. Él va a decir, no, yo voy a aprender. Pero por ahí eso, de compartir un poco mi experiencia y que se animen a hacer cosas. No, pero no. Bueno, pero es un punto de vista que no, tampoco conocen. Claro. Está bueno. Igual no me vienen a ver. Yo les vengo y les insisto. Yo también hago stand-up. Le digo, vengan a ver, no tienen ni idea. Yo soy profe. No. Claro. Soy la profe. Y yo le digo, vengan a mi show. Y no vienen las guachas. ¿Les cobrás el punto de entrada? No, pero les convido. Pero siempre les consigo. Bueno, gracias a los Blabla, conseguí varias veces. Y fueron varias alumnas porque muchas alumnas no habían ido nunca al teatro. Así que qué buena experiencia empezar con los Blabla. Excelente. A Connie Valerina, al Maipo, que también me regaló Connie entradas para ellos. Qué grande, Connie. Así que, bueno, ahora nos puedo invitar porque usted es soldado total. Acá no se puede. No, ni puedo invitar ni a mi novia pude invitar. No, no, no. Yo le quería grabar. Pero ¿por qué no se pararon 10? ¿Y por qué no se pararon eso? Nadie pensaba. Nadie lo probaba. Claro. Es más, no sé si se puede contar esto, pero grabamos aparte. Sí. En otras anécdotas diciendo como, bueno, siguen entradas a la venta como para tener. Hay que sacar todo eso a la mierda. Qué felicidad, qué lindo cuando pasa eso, ¿no? Qué alegría. Nos tomó por sorpresa. O sea, sabíamos que teníamos la esperanza más bien de que se iba a llenar, pero no tan pronto. Claro. Porque es la primera vez que se hace y decidimos, fue más bien una sorpresa, el show incluso, que lo preparó Nico y... ¿Cómo labura Nico? No, ¿cómo labura Nico? Bueno, pero eso son las... Qué chabón que labura demasiado. ¿Cómo labura? ¿Cómo labura Nico? No puedo creer. Yo que soy su esclavo, puedo decir... ¿Vos sos su esclavo persona? ¿Vos que laburás? Puedo decir que es verdad. Pero pensamos que con el bebé se iba a calmar de ninguna manera. Ahora es papá y laburador. Total, total. Más joven igual. No, hace un fin de libre por mes, pero... No, igual está haciendo... Bueno, pero es el 25% del tiempo que... Sí, sí, sí. ¿Qué es la única persona que conozco? Bah, de los que conozco, que está haciendo un show... Haciendo un show que lo está haciendo y además está probando el siguiente y lo hace constantemente. Con su show anterior hacía lo mismo. Sí, yo le pregunté una vez porque nos cruzamos en la silla, también que caímos los dos a probar, y decía, ¿cómo haces vos que sos tan prolijo? Y me decía eso, que prueba un montón además. Sí, todo el tiempo. No es solo que es su show, pero va mucho a Open Mix a probar. Ya sabemos que Nico, si quiere quedarse en silencio, la gente va a ir y se va a morterar de risa. Claro. Eso habla re bien de él, porque hay gente que se sienta en los laureles. Claro, exacto. Y tipo... Es sin nombres. Vanessa, yo... Yo no te escribo un chistazo desde el 84. Pero bueno, ahí voy, nos reímos igual, ¿o no? ¿Y cómo haces? ¿En un show, si querés tirar un chiste nuevo, lo tirás ahí con el mismo show? Sí, y me grabo, y me grabo. Sí, voy a veces a la silla. Hace mucho que no, porque sufro mucho. Bueno, igual... ¿Por qué? Porque sufro. Otra vez que fuimos a picnic, la paso... Me gusta ir porque la paso bomba con todos mis amigues. Claro. Pero en el show, tipo, me parece... No sé. Sí, como que a veces... Soy una persona muy insegura, le decía el otro día a Juanpi, que antes del show, o sea, este que tuve hace poco en el Dumont, que hacía como cuatro meses que no hacía, un sufrimiento total. Después de ahí la paso bien. Claro, pero sale en rey en los shows, ahí después con la gente. Porque la gente es un amor también. Pero Juanpi quedó, que vino fascinado el otro día. Sí, sí, sí. Porque es un porro buenísimo que lo fascina. No, no, no. Dijo... No, fui sin fumar, fui una vez después. Sí. Dijo que lloró, que profundizó, que rió. Es que yo estaba emocionada también cuando terminó, porque hablamos mucho de eso, de que guau, está todo re mal afuera, y nos juntamos un grupo de personas que nos pusimos de acuerdo. Total. Primero empezó yo diciendo gracias porque compraron una entrada, ¿no? Ahora con todo lo bravo que está, y estamos tipo, volvemos a reírnos, vamos a cagarnos y vamos a ser felices un ratito. Viene por ahí también juntarse ahora, ¿no? Claro, es tipo... Vamos a cagarlos. ¿Qué pasa si nos juntamos y nos reímos todos? Y nos reímos, nos recagamos. Ya de entrada era una fiesta, pero del segundo uno era como... Sí, sí, es un poco, es eso. No nos quieren ver muy felices, así que vamos a cagarlos. En Dumont 4040, ¿vale? Sí, que es re lindo el lugar. Re lindo el lugar. Total. Y me encantó, Vanet, que varias veces lo dijiste, que dijiste, ¿están esperando un remate? ¿Cómo se dice nunca en inglés? Never. 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 Bueno, Félix me retó, porque Félix se le almorzó, vino a filmar, me dice, terminala con los remates, te la pasé diciendo en el show que no hay remate, si la gente se ríe, se rió. Bueno, está bien. Lo que pasa es que yo pensaba eso. Eso control igual de... Pará, Félix, Buenaventura, que fue a filmar tu show. Mi profesor. Profesor de varios, de Nico también. Ah, claro. Pará, vos fuiste con Nico al... Yo también fui con Nico. Sí, ¿no? Fuimos con vos. Yo también fui con vos. Nosotros éramos compañeras. No, no fui, no. ¿Seguro? No. Yo fui con Félix. No, no hicimos... Con Nico sí fuiste compañera, ¿o no? Creo que sí. Creo que sí. Venía pensando eso hoy, andando en bici, que... Yo fui compañero de Lu. Como que en un momento se había como establecido de que hay una sola manera, ¿no? De una estructura de un chiste. Sí. Y hay varias, hay miles. Sí, como yo empecé a hacer stand-up grande, o sea, hice mucho impro. Dije, bueno, está bien, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y me senté, y fui a estudiar con Fede, con Fede Simonetti, con Félix y todo. Bueno, se hace así, pará, papá, papá. Y después vi que no me salía. Yo voy a la chance porque voy, compré misas. Y si no está la gente, no me sale en mi casa a hacer un remate. Claro. O malísimos porque no estoy en condición. Entonces me parece que los hicimos lo que escribo y después... Es que pasa un poco... No es fácil. La gente se piensa que esto es una pavada. No, es re difícil. Es re difícil. Les quiero decir, estudien una carrera. Esto no va. Porque se piensan a... Me tiro a chatas con cuatro chistes. Es difícil, chicos, no. Es más fácil estudiar medicina ocho años. Te lo juro. Dice que cada uno, las tres con los cuatro borrachos. No. Es más difícil que ser cirujano. Tomando vino, cacándose de rique. Pero hay instrucciones claras. Lo nuestro es medio abstracto todo. Claro, ese es el tema. Si vos pensás... Claro. Si vos haces un segundo de silencio y pensás... ¿Cómo funciona un chiste? No cómo funciona de premisa y remate. Sino, ¿qué es lo que tenés que accionar? ¿Qué es el conjunto de palabras, el hechizo que tenés que invocar? ¿Cómo funciona? No lo sabés. ¿Es por qué esto que no va acá genera esta cosquilla? O sea, entonces, un cirujano, ¿sabés qué corta acá? No te digo. Tiene que hablar de esto. Es más fácil. Unos chantan los cirujanos al final. Además, hay un chiste de Pichi que dice, el cirujano, encima, puede atravesar una puerta y decir, hicimos todo lo que pudimos, pero bueno, no salió. Si no se te ríen, ¿qué decís? Claro. Yo empiezo diciendo, no les pienso devolver la guita si no se ríen, ¿o no? Claro. Sí. Y chau. Listo. Ya con eso, la parte legal cubierta, ya está. Ya está. Pero... Y ahí se ríen con ganas. Pero que yo me río también, es eso. Pero lo que contabas antes de que cuando vas a probar vas con premisa... Sí, y vemos ahí. Claro, en esa adrenalina del vivo te obliga a resolver y ahí sale algo... Sí, esa es de la escuela de impro que tuve tantos años que era tipo, bueno, a matar o morir. Claro. Cuando estás en el escenario y sentís que estás como aplicando todo eso que ya sabés, o es como, sos graciosa, sos graciosa y vas a salir... Claro, como sabés eso, ¿no? No sé. Yo muchas veces, como estoy nerviosa, como estoy nerviosa, me grabo y después me escucho a los dos, tres días porque me da vergüenza escucharme, en el auto siempre, porque como que estoy haciendo otra cosa y de paso me escucho. ¿Estás una loca? Sí. Y digo, ay, ¿cómo se rieron? Y me doy cuenta de la grabación, no en el momento. ¿Y dormiste escuchando esas risas? Tengo algo céntrica. Páganme, páganme. Es una genia. Mirá como rematé en esta parte. Ah, qué linda. No, y a veces tengo que rebobinar, porque los chistes algunos son viejos, pero le voy siempre agregando algún comentario que se me ocurre, entonces los tengo que escuchar en la grabación e ir incorporándolos. Claro, porque vos quizás en el vivo pensás que no se rieron tanto, después lo escuchás y es como algo subconsciente, ¿no? Sí. Que uno como por auto prejuicio dice, no se rieron tanto. ¿Después lo escuchás? Porque mi cabeza de dos más dos son cuatro, si este no era remate, después en la mitad de todo el cuento que yo tenía pensada en la cabeza, se rieron más en el medio porque hizo un comentario que se me ocurrió en libertad. Entonces eso los tengo que escuchar y decir, che, esto me parece que garta más. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Y queremos decirles esto, todo lo que empezamos diciendo mentira, todos libertarios de mierda que quieren poner cafecitos los ponen. Nadie les va a decir nada. Cafecito, tenemos un cafecito ahí está. Nos escuchan libertarios, nos escuchan libertarios que nos putean, pero dicen, son los tres unos boludos zurdo, agarren la pala, pero muy bueno el programa, ¿eh? Bueno, ves la risa, es tan poderosa. Agarren un libro de economía, muy bueno el programa, ¿eh? Está poderosa. Sí. Ojalá que no se ría ningún libertario, por culpa mía. ¿Que nos siga o que no nos siga? No, a mí. Bueno. No, igual quién me va a seguir a mí. Claro, soy mujer, nos odian. No hay manera. No hay manera que siga en una mina. Cuando hicimos el blogcito en tu casa con Nico, que fuimos a tu casa a filmar. Sí, qué risa. Que en un momento nos reímos mucho porque dijiste, no muestres que soy peronista, quiero ser mainstream. Porque había una foto mía con toda una disfrazada. De vita. O montada de vita, sí. Esto no me lo filmo, no vamos a decir más. El tema peronismo, cuca, no va más, ¿eh? Qué difícil, igual siempre hace ocho años. ¿Cuándo fue que asumió Macri? También era. 2015. Sí, era, bueno, o se habla de lo que hay que hablar o vamos en busca de los seguidores. Que además era foco en el momento más alto de Instagram, cuando de repente la gente la empezaba a pegar en Instagram. Sí, ¿no? Es verdad, un montón de amigos empezaron a pegarla, no yo, pero sí. Claro. Bueno, ¿me arriesgo mi oportunidad o soy real a mis convicciones y a lo que está pasando y levanto la voz? Pero en Argentina siempre un poco pasa eso. Pero además viene el lío que se armó, porque Lali ni hizo campaña, ni hizo nada, y el lío que se armó porque puso un tuit, qué miedo, no sé qué. Sí. O sea, mucha gente no se anima porque son súper mainstream, hay mucha guita en juego, hay muchas personas alrededor opinándoles. Nosotros podemos decir lo que se nos canta el culo, ahora porque va a terminar el video mostrando los cuatro culos, pero sabemos, es genial la libertad que tenés. Es la sorpresa que tenés. Pero la sorpresa... No, era el otro día, el próximo invitado. Pero imagino también a gente que le debe dar miedo, no nosotros, o sea, no yo, por mejor por mí, ya está, a esta altura, ya está, pero veo mucha gente que le da miedo. Sí, miedo a como perder un estatus, o sea, que te tilden de una cosa que no sos, no sé. Sí. Sí, algo mucho más cercano. Miedo a la grieta también, a caer. Sí. Y más allá de eso, algo mucho más cercano que es por ahí, gente que no tanto por el miedo, sino como que le es muy difícil lidiar con el comentario de un desconocido. Ah, que te dicen cualquier cosa. Que eso es mucho antes, que la grieta, que cuál es mi imagen a futuro, sino que alguien te dice, no es gracioso, no sos gracioso, o... Sí. ¿Qué es lo más feo que les pueden poner? No sos gracioso. Porque a mí ya vieja, puta, me dicen de todo. Pero esos son halagos. Son halaguisimos. Creo que los que menos nos gusta que nos pongan que es poco gracioso. Y creo que hay algo de mandato. Sí, ¿no? Es lo peor que me han escrito. Que gocente. Creo que hay algo de mandato también, cuando la gente que no se anima como, che, guarda no opines porque te vas a poner en contra de esto, o a los otros, como... Veo como que hay gente que lo crearon así como, che, igual... No digan nada político. Sí, o no la quieren pasar mal en el show porque tienen un público re amplio. No me pasa a mí, porque tengo un público bastante chico, digamos la verdad, amoroso y todo, que me sigue el público. Entonces yo ya sé quién va a venir. Y no me la juego. Como es alguien que tiene mil personas o mil quinientas en un teatro, por ahí no la quiere pasar mal. Porque al principio en persona nos habían llegado a chiflar y todo, porque venía gente tipo, a ver qué hacen estas, y nos han dicho cosas feas. Después ya la gente sabe dónde gastar la plata. Eso en el show con Male. Sí, no, antes teníamos persona que era Charoana, Male y ahí, que recién empezábamos, además, no se hacían tantos chistes de feminismo, ahora por suerte un montón, pero era como medio novedoso. Claro, en ese momento era... Y a veces nos comíamos unas puteadas. Claro. Siempre las quise ver y... Y no habías nacido, por eso. Me pasó lo que... La panza de vieja estaba... Claro, claro, me gustaría, yo estoy escuchando. Pero vos tenés algo en la musicalidad, de las cosas que... Como hablo. Sí. Hablo igual que mi madre, qué sé yo. Ah, mirá, porque poné, había un chiste que, no sé si lo puedo... De última lo pipiamos, pero para no tomarlo. Pero por favor. ¿No? Díselo. Díselo medio pipí. Tipo la gente, no, no, por favor, no quiero escucharlo. Que era humor por repetición y entraba siempre y cada vez más. ¿Cuál? Cada tanto, metías un pleno de mano y decías... No me acuerdo. La culpa de quién de todo, de Cristina. Ah, eso sí, este también fue un comentario del momento. Y era cada vez más gracioso. Y era como lo decías. Y obviamente hay como algo establecido de que nadie... Todos entienden que estás siendo irónica. Sí. Pero si vas a... Entiendo lo que decís, que si vas a otro lado... Decís, che, ¿me estás diciendo de verdad o no? Yo he hecho por ahí, no muchas, porque les doy mierda. Tampoco es que el teléfono estaba que sonando todo el tiempo. Pero las pocas veces que fui porque me contrataron... A un lugar que no era mi público... El laburo era doble. Miren, yo pienso esto. Por ahí están enojados, pero yo les prometo que se van a reír y después vemos. Pero es todo un trabajo aparte. Para instalar el código. Sí, hablo así, soy así. Y bueno, sí, soy cuca. ¿Qué le vamos a hacer? Pero creo que ha pasado de que, bueno... Ya está. Ya me pagaron. Los voy a hacer reír. Compañera Vanessa. ¿Lo vieron al video de la reta ahora que sacó? Qué callate. ¿Qué pasó? No, me contaron que estaba re... Sí. Que era padre. Compañero desaparecido, fueron 30.000. Hoy más que nunca. No, porque tiene un marido. ¿Qué pariente tiene la reta? El padre. El padre desapareció, pero después lo encontraron. Bueno, pero... ¿Cómo no? La primera vez que lo escuchamos a esto. Tremendo. Yo sabía. Se guardó la carta para... Se guardó la carta, chico. Hijo, ah, sí, uso... Mirá vos. El por cuatro del uno. ¿Por qué tiene a esos amigos? Pregunto yo. Si su padre fue desaparecido, aunque haya aparecido después, ¿por qué anda con esos pibes? Qué raro. Igual ahora se abrió bastante, ¿no? Y por eso ahora se acordó. Y ahora se acordó. Sí. Claro. Ay, esto nos van a matar. Sí, nos van a disparar en vivo en el escenario. Sería una linda manera de irse. Igual, esto... La mejor. Lo lindo de hacer el contenido que uno quiere es poder hablar las cosas que quiere. Y la gente que comete lo que se le canta la chonada. Por favor, cometen lo que quieran. Total. Somos tres lobas. Tienen algo para... Cuatro lobas de mar. No nos pasa nada. Cinco. Con la productura ahí de atrás. Sí. Gracias, productura. Tengo cositas que anotamos. Dale. Hay una producción ahí, ¿eh? Hay una producción. Me gusta. ¿Vinimos preparados? Arrancamos por Pangaro. Ah, Pangaro. Pangaro. Arranqué mal. Bueno, una... Pangaro, Sergio Pangaro es un cantante fabuloso que tiene una banda que se llama Sergio Pangaro de Bacarat, que yo canté tres años ahí. Mirá. Y la pasé bomba. Ah, sí, que nos mostraste los CDs cuando fuimos a tu casa. Ah, te mostré, ¿eh? Sí. Bueno, espectacular lo que hace. Que había uno que se imprimió mal y estaba uno de un lado. Sí. ¿Te acuerdas qué episodio es? Siempre cinco para el peso. Todos mis proyectos cinco para el peso. ¿Viste? Nunca... Siempre como el under my skin es... Es que el under es cinco para el peso. Siempre cinco para el peso. No va a salir todo impecable. ¿Hace cuántos años que estás en el under? Es que nací, no sé. Nunca no estuve en el under, no sé. Nunca salí para decir, no me gusta, vuelvo acá, no me hambre. ¿Vos salís de tu zona de confort? No. Claro, tu zona de confort ya es el under. Claro, entonces, ¿de qué me iba a asustar yo? Yo hacía funciones con Mosquito en una obra de teatro. Mosquito. Mamma mía, lo que era eso. Una de las compañeras estaba re implinada arriba y había que hacer tiempo para que baje, re dura. No, cualquier cosa. ¿Entendés? Y ahí improvisábamos. Claro. La gente es gué, buh, qué sé yo. Claro. Estoy viviendo un sueño ahora de toda una gente amorosa que se ríe de las cosas que digo. Qué lindo. Estoy descansando un poco. Como que ya había que improvisar atrás de bambalinas. No, no, no. Y adelante todo. Una exposición específica. Ay, qué risa. Una exposición específica se llamaba Enterradas hasta acá a la hora, ¿eh? Me dio más pinas que la galluta, bueno. Y... ¿Qué era un tema ahora de teatro? Sí. Se empezaron a pelear estas dos en el camarín y a mí me dejaban, mirá qué generoso Mosquito, improvisar tipo 10 minutos mientras se cambiaban con una escoba. Yo ahí medio que inventaba lo que me parecía. Todo un pro. Sí. Pim, pam, pum. Empezamos a escuchar como que se rompían cosas y... ¿Ya conté este cuento? No. Eh, a ustedes. Y venía el productor y hacía tipo, estirá, estirá arriba, se están matando. Esto me matan, sí. Y yo tuve como 15 minutos, 20, tipo, y se escuchaba, joder, puta, papá. Y yo, ah, bueno, y había un loro, qué sé yo, ¿viste? Un loro, un cura y un padre, qué sé yo. Y después bajaban... Había un judío, un negro. Claro, yo no sabía más qué inventar. Y yo al público pensaba que estaba pasando de verdad, por supuesto. Toda la gente se reía porque eran muertos de risa la película, una película muy vieja, muy hermosa. Y después bajaron las dos locas enojadísimas y ahí me di cuenta que el humor siempre iba a ser lo más importante porque estaban odiadas, se habían pegado, tirado cosas y fue el mejor sketch que vi en mi vida de humor. Se tiraron el pelo así. Pero sí, bajaron tipo todas las vidas transpiradas y bueno... Y yo dije, wow, de acá no me mueven. De acá no me mueven. Ahí dijiste. Quiero esto, a mí me gusta. Esta es la vida. Me gusta. Qué linda anécdota, claro, porque es como, podemos estar peleados a muerte, pero la comedia es como... Sí, sí. Ese es el under, y esas son las funciones que te curten para que después, cuando llegue el momento de brillar y tengamos que hacer un gran rex, ya pasaste por eso, ya pasamos por... Hice un gran rex porque en Compán Coro, en Bacarat, fuimos teloneros de Rita Lee. Ajá. Pero fue cantando, no fue hablando. Claro. Pero ni nos saludó. ¿Qué te gusta más? ¿Rita Lee nos saludó? No. No, porque estábamos re cholulos, pero ya está en nuestro camarín, y yo digo, ay, voy a sacarme una foto con Rita Lee, ¿no? Que se vaya la concha de su hermana. No, se murió. Sí, sí. Que vuelva. Se revuelve que en su tumba. ¿Qué me gusta más de que cantar o...? Sí, sí, esa... Ay, cantar me re gusta. En el show hubo una canción. Cantar me re gusta, pero cuando dejé el plin plin, tuve que dejar cantar porque estaba muy relacionado en mi vida el plin plin, decimos para que no nos desmoneticen. Ok. Con eso. Entonces, cuando dejé la banda, cuando dejé todo, fue necesario para mí, porque, no sé, quien haya consumido alguna vez va a entender que la mente te relaciona. Las ganas de consumir por ahí con personas, con lugares, con horarios. Estímulo, respuesta, como cambiar de todo. Sí, como el perro de Pablo. Tuve que dejar de cantar un tiempo para bajar un poco de decibeles. Claro. ¿Y funcionó? ¿El under? Perdón, sí. No, 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 mandale, mandale. No, quiero enganchar, ya que... ¿Está bien? ¿El queso se te trabó en la...? Se trabó en el quesito. No. Este queso es buenísimo. Todo esto se corta, ¿eh? Está under el queso, ¿no? Under Throat. Se abre otro vino. Igual acá se corta esto, no te preocupes, se corta todo. Se edita todo. Queda un podcast de 7 minutos. No, te iba a decir que... Es que el under te tiene en gran estima. Digo, vos habitás el under y sos una reina del under. Sí. Oye, pero ¿por qué hacen mucho que ando dando vueltas por ahí? Bueno, pero eso es una trayectoria que... La verdad que... Bueno, me dijiste que habías hecho stand-up gracias a Don Stouch. Ah, sí. ¿Qué? Bueno, yo creo que una vez te lo conté hace muchísimo tiempo. Lo habías dicho. Pero la primera vez que hice stand-up... Lo contaste acá. Fuera de la muestra, fue en un show que había organizado Fran... ¿Verdampilleta? En... Sí. Le mandamos un besito a Fran. En Paseo a la Plaza. Que es el que organiza la jam. Sí. Sí, es el que organiza la jam. Cada tanto hablamos de la jam acá. En la sala, no sé cuál, al fondo. Sí. Y la verdad que yo no sabía quién era Francisco Ardampilleta. Hasta ese momento. Me dijeron, che, bueno, te voy a escribir acá. Te escribió Ardampilleta. Uh, bueno. Hacer siete minutos de un show que se llamaba Hola, ¿qué haces? Debe haber funcionado... Hola, ¿qué haces? Un mes. Un fin de... Debe haber sido... Siento que es el peor nombre para un show stand-up. Hola, ¿qué haces? Se llamaba... Una llamita. Era la llama, ¿viste? Había un meme. La llama que llama. Muy breve. Te agarró de eso. Súper efímero. Para mí, claro, como yo no entendía nada del show business. Le dije, no, bueno, un productor me está convocando. Claro. ¿Verdad? Para unos minutos. No, es que llamaba a chicos nuevos, obviamente. Y yo invitaba amigos y familia, entonces cortábamos tickets. Lo que sea. Y... Ay, ya voy a hablar acá. No, no te preocupes. Subimos el volumen a 900. Nos damos cuenta que nunca lo había usado el micrófono. No, 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 lo estoy usando. Y el día anterior, hasta el día anterior, estaba con mi material de muestra. Dije, bueno, este va a ser el material que hago. Tenía ocho minutos, no sé cuánto teníamos. Y la noche anterior dije, no, no quiero hacer el material. De muestra. Y ese día escribí, la primera vez que escribí. Ese mismo día a la mañana. Ese mismo día. Ay, te reentiendo, qué locura. Porque me dio mucha ansiedad hacer el material de muestra. Y dije, no puedo ir con material de muestra y que sea algo bueno. Y algo que escribas a las siete de la mañana ese mismo día. No sé si... Esto sí va a ser bueno. En realidad tenía puntitas. Tenía ideas. Riesgo, riesgo. Y las escribí. Sí. Y dije... ¿Cómo te fue? Bueno, fueron varios comediantes, me acuerdo. Y me la jugué, hablé de mi viejo muerto. Ay, me encanta, yo también, me amo. O sea, fuiste honesto con las cosas. Sí, sí, sí. Para mí es re importante eso. Fue un paso más del stand-up. Fui a suicidarme, básicamente. Fui con miedo, fui con ansiedad, fui con todo eso. Y no me fue mal. Y yo creo que no me fue mal por el tema este de que había un montón de gente conocida. Y cuando hablé, tipo, bueno, falleció mi viejo cuando era chiquito. Y se pidieron todos. Dije, sí. Vamos. Y cuando terminó el show, yo me estaba yendo. Vos habías presentado este show. ¿Ah, sí? Es decir, la parte donde entras vos en toda esta anécdota. No me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Paseó? En Paseó. En Paseó la plaza. En la cosa de los Beatles. Qué horrible que hay. Sí, en el fondo. En la sala de arriba. Es ridículo. Porque todos los Beatles y nosotras. ¿Para qué tenemos que ver con los Beatles? Claro. Totalmente. Nada que ver. Pero la sala estaba linda. Era medio chiquita. Chiquita y linda. Tenía un camarín. Que para mí era ya un camarín. Claro. Imagínate. Pibito nuevo. Presentó Van Strauch. Estaba como, bueno, el doble. Yo me recuerdo de vos muy chiquito. Ni siquiera. Claro. O sea, el doble de nervios. Y cuando terminó, salimos. Estaba despidiendo. Y vos le dijiste a Fran. Le dijiste. Ojo con este, ¿eh? Que va a salir bueno. Ya. Vos me dijiste. ¿Y qué pasó? Que no sé qué pasó, pero todavía tengo un pedazo. No la pierda, Cris. No la pierda, ¿está bien? Fran, no, no. Se equivocó, ¿se equivocó? No. No, sí. Al final no. Pero mirá qué buen ojo tenía, Cris. Mirá qué buen ojo. Pero para mí eso fue como así un... Claro. Un golpe como para seguir experimentando, seguir escribiendo cosas nuevas, no tener miedo. Estaba muy vulnerable cuando arrancabas, como... Siempre, hoy en día, ¿eh? Total, más. Sé lo que sufro antes de salir. Claro. Qué locos. Es que toda la validación que te dan ahí tus amigos y tu familia y lo que sea, es... La tomás con pinzas porque no sabés realmente. Pero ahí sentí que como, bueno, alguien que ojalá algún día sea un par o lo que sea, un colega. Claro. Que pensaba, es medio un acto suicida subirte al escenario. Oh, ya salimos, bueno. No, estamos buscando aprobación. Me mato. Toda nuestra vida vamos a buscar aprobación de extraños. Claro. Todo el tiempo. Sí. Es medio de crazy business. Sí, sí. Crazy woman. Yo empecé haciendo, no stand-up, sino presentando. ¿Qué presentabas? Y no los shows, era host. Ah. Era host. Y después empecé, tipo, bueno, ahora 10, pero si no era, tipo, empezaba haciéndose eso. O sea, en orden sería, hiciste impro, después música. Hice teatro serio. ¿Teatro serio antes de impro? Sí. Teatro serio. ¿Cómo es teatro serio? Perdón. Y con la escuela de Alejandro Boero, Shakespeare, Lorca, bla, bla. Clásico. Sí. Después impro, después fui a Bacarato unos años y después me animé recién a hacer stand-up. Siempre quise hacer, pero no me animaba, me parecía. Es lo más difícil para mí de todo. Ah, ¿sí? Para mí sí. Pero lindo, pasaste por todos los colores. Claro. No, no es colaborar. ¿Qué? El stand-up es lo más difícil. Para mí sí. Sí. Y es que, ¿cómo fue que dijo Bimbo el otro día? Que es como, no te podés hacer una paja, siempre tenés que ver si funciona teniendo sexo. Claro. Porque es con gente sí o sí, no podés, en tu casa. Qué bueno, qué bueno. Buena metáfora. Total. Es verdad. Bueno, metáfora de psicopeles. Metáfora de psicopeles se llama este show. Estoy olvidado. ¿Puedes sostener esto y te hacemos una foto? ¿Qué lindo es esto? Tienen unos regalos hermosos que les han dicho. Esto nos hizo, el logo lo improvisamos en 20 minutos. No, porque es de los Rolling Stones que no improvisaron nada. Es que no, no es de los Rolling Stones. Se ha robado, se ha robado. Totalmente robado. Es parecido. Sí, sí, bueno. Es parecido. Estoy chico. Se dio cuenta, yo le he que se dio cuenta. El de los Rolling es parecido a este. Corte, 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 corte. Bueno, fue Van Strauss, muchas gracias. No hay que invitar a nadie más de 30. Pero chela, el cospel es como una pepa. El cospel, claro, de eso se trata. Claro. Metáforas y cospel le vamos a decir que es en el episodio 100, pero te lo vamos a contar acá y después lo editamos. Contame. Una vez estábamos recontra del bonete, habíamos tomado algún tipo de pastilla. Sí. En casa, nos habíamos juntado. Ah, en casa privada. Sí, sí, en privada. Una café aspirina. ¿Qué unas mezclas hacen acá? ¿Me contaron en el corte? Estuvimos toda la noche charlando. Charlando. Fue en plena pandemia, fue... En plena pandemia, fue... Bueno, bueno, así quedó, así quedó. Te entendemos. Plandemia. Es un buen plan. Sí, y dijimos, che, deberíamos hacer un programa... Ahí fue. Claro, ahí fue. ¿Y cómo se llama? Y no sé por qué dijimos metáforas. Y cospel y no sé dónde salió. No, porque le decíamos cospel al... Ah, le decíamos cospel. A la rola, al MD en realidad. Al éxtasis. ¿De dónde pegaron MD en pandemia? Qué bien. Bueno, no teníamos los contactos. Yo tenía un... ¿Ves esto? A los cirujanos les sale. No te digo, pero por favor. Un saludo a Alan, ahí el dealer que dejó. Alan, no era, claro. Un fisicoculturista que nos mandó por error 20 y pico. Sí, como... ¿26? Y lo llamé y le dije, che, te compré una o dos. Me dijo, bueno, tenélas, después me traes lo que sobre. ¿Te acuerdas de eso? Pero era papá Noel. ¿Cómo olvidarlo? Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Tremendo, tremendo. ¿26? No sé cuántas fueron. Puntadita igual, chicos manejaban en pandemia ya atónitas. De la reventa vivimos. Y confiaban en gente drogada, un lindo acto. Dicen, no, las que si sobran después me las daban. Ah, donable. Te cuento la situación. Le voy a devolver. Yo no sabía. Le voy a devolver lo que sobró. Y baja de mil amores el muchacho, un departamento chetísimo en Palermo. ¿Donde vivía él? En Recoleta, en Palermo. Ahí el dealer, cheto amo. Sí, sí, sí. Y baja. Todo trabado. Y yo, viste, todo serio ahí, viste. No, me iba a encontrar con el dealer. No sé si es un tipo pesado. Viste que dan nervios, dan nervios. Pesado. Pesado, sí, sí. Dan nervios, dan nervios. Le iba a dar así. Se la doy un chabón todo trabado. Gigantesco, así. Medio holder, un holder. Sí, pero medía un metro sesenta. Un holder Messi, chiquito. Sí. Holder Messi. Y se la doy y me dice, no. Me encanta lo que hacé, te sigo. Me dice el chabón. Ah, fama total, nina. Si hubieses sabido, si hubieses sabido, pero no, quédatela, yo no. Ah, tremendo. Sí, sí, sí. Fue mala bolsa. Que te reconozca un dealer y te regale cosas es el pic de la fama. Bueno, y Alan, no voy a decir el apellido, pero Alan fue nuestro, hasta que se abrió. Mamá llegué. Gracias, Alan. Encontró la buena vida. Y aparte Alan nos salvaba, no sé si te acuerdas que si faltaban tres, cuatro horas para un show y veníamos medio flojo, che, Alan hoy está montado al lado. Ah, sí, uy, qué bueno, voy con amigos. Caía con veinte amigos. Qué pena. Y paso, Alan. Nos salvaba. Solo le pasa a varones, quiero que sepas. Porque de mismo, ellos nunca nos regalaron nada. Comenzamos que te llevas una bolsa con pastillas de más desconfias. Menos de un físico culturista. Jamás, porque nunca me pasó. Pará, porque hablando de MD, que recién estábamos hablando fuera del aire. Te pusimos. Está completamente pichado este vaso. Sí, gracias. No, que nosotros, los shows que hicimos en vivo de Metáforas, como que, va, a mí me pinta. Cuéntame, ¿la pasaron bien? Pasamos bien. Y yo, como nunca hago, yo no hago stand-up, no hago vivo, no hago nada. Dije, bueno, para desinhibirme un poquito. Para desinhibirme un poquito. Y eso es todo lo que está bien, ¿cómo te va a salir a hacer esto? El realizador. Como estoy siempre atrás de cámara, bueno, nunca estoy enfrente de la gente, ahí con luces. Y bueno, me tomo unos deditos. Y así fue. Ah, sí, sí. Pero a mí me daría medio miedo. Yo solo puedo beber. Yo no fumo ni porro para actuar, porque... Yo tampoco. ¿Qué tomas? ¿Whisky en el escenario? ¿Whisky? Sí, solo whisky. Fue importante, creo, la dosis. No fue, tipo, una cosa. Pero si te pica, tipo, cualquier cosa. No sé, bueno, qué... Bueno, igual terminamos. El programa no es que salió... Terminamos chapando gente del público, ya. Bueno. No es que fue una... La pasaste bien, no sufriste. A mí me ha habido eso, que en un momento digas, che, estoy haciendo cualquiera. Es que pasa eso, la pasaste lindo, era todo... Claro, todo, amor. Bueno, ahora se te vienen un 300 personas, en vivo. Bueno, tendré que pegar más. Claro. ¡Alan! ¿Estás ahí? Ay, Alan, estás ahí. ¿Qué andas? Pero es verdad que si estás como entre varios, zafás. Y si vamos todos drogados, bueno... Le pasó a mí, por ejemplo. Este fin de semana que hicimos Yo Quiero a Marique con Danila, Zaya y Lucas Román, que eran unas personas adorables. Con ellos tenés el... Yo no estaba nada nerviosa. ¿El Futurock? ¿Están ellos? Sí. Sí. Yo no estaba nada nerviosa porque después de venir a hacer una hora y pico sola, ese show, todo el tiempo les decía, no estén nerviosos porque somos tres. Claro, claro. Si a alguien se le ocurre algo, te va a salvar el amigo, la compañera, lo que sea. Apoyarte. Yo no estaba cero nerviosa, un placer fue trabajar de a tres después de estar un año sola. Ahora que lo pienso, no lo había pensado, pero eso... Vieron que ahora está como muy fuerte lo del podcast en vivo, que es re lindo, y siento que quizás es como medio también, como después de la cuarentena, como que si bien está bueno hacer tu show solo también, pero el estar como acompañados, es otra cosa, es lo que vos decís, es como también es como, che, estuvimos tantos años, como encerrados, todo hacia adentro, que bueno, ahora compartamos más, seamos más arriba del escenario como... Yo estaba feliz además de viajar con amigas, porque si no sola, payaso triste en el camarín, tomando whisky, maquillándome, Ridi, Pagliacci, yo tipo, cinco minutos, güey. Pagliacci borracho. No, doctor, yo soy Pagliacci. Yo una angustia, así que yo, la pasé bomba y la gente de Uruguay se van a ver, es una mosura. Total, y ya entras con esa energía, viste, el viaje, la previa, todo, subís al escenario, es como la misma energía. El camarín de a tres no es lo mismo que la una. Yo cuando Male, tuve un bebé, que dejó cuando ya estaba con la panza grande, sufrió un montón al principio. Claro. O sea, la llamaba y hacíamos tipo videollamada, tipo, no, no quiero, dale, boluda, de si fue, de si llenaste, andá. Pero fue difícil pasar. Y nosotros estuvimos, sí, perdón, estuvimos recorriendo, recorriendo, no, las veces que nos fuimos era, vamos, Juanpi, vamos juntos, por favor, me acaban de ofrecer esto. Porque era ir a retiro solo. Sí, retiro solo es lo más triste del mundo. La vez que volví de Rosario, ahora hice una fecha, es el año pasado. Sí. O sea, no perdí el micro, digamos la verdad. No perdí de pelotura, ya saben por qué. Y entonces me tomé el que seguía y llegó tipo una y media de la mañana, retiro. Un caramelo. Uh, uh, que yo así parezco de 30, no mejor, la gorra y los anteojos. Entonces, fue bajar, venía el socio a buscarme, que tardó un poco, y de golpe dije, wow, no, acá están todos los pibes que viven acá, no se van con chiquitas. Acá yo tenía dos compos, se había llevado por si se me rompía una. Uh, y las joyas. Tenía una cosa de guitarra, que es vieja, pero se me veía con un súper valija, con una cosa de guitarra. Y me vinieron un montón de chiques que no me conocían porque me iban a conocer. Mal, tipo, entonces yo dije, no, bueno, y ahí está, viste, los años. Le dije, a ver, vení vos. Y le dije, mira, ¿cómo te llamás? Alan, justo me parece que era Alan. Hola, hola. Y le dije, no, Alan, mira, estoy hasta las manos, estoy sola acá, no me vienen a buscar. Vos vas a ser mi guardaespaldas. Dale, vos vas a ser amigo mío, y hasta que me vengan a buscar, y no sé, le di plata. Y me quedé charlando con él, cosas interesantes, porque era un pibe que vivía ahí. O sea, no solo que me cuidó, de que no me afane, pero cuando me venían a robar, decían, no, no, es mi amiga. Buenísimo. Y para mí fue una experiencia, porque estuve hablando, talado, llegó como media hora. Llegó tarde la persona que me tenía que buscar. Y estuve hablando un montón, después había una piba también, que vivía ahí. Y yo, hay que vivir, yo no tengo la suerte de conversar con esas personas. Y me quedé hablando como media hora con él, y decía, ¿cómo es vivir acá? ¿Dormís acá? ¿De qué comés? ¿Cómo comés? El tema del, pues ya sé que me quieren robar todos tus amigas. Porque sí, porque no tienen un mango, porque la sociedad hizo que hagan eso. Sí, claro. Desclasado totalmente. Y cuando afanan, tipo, ahora me dicen, cuando afanan, ¿qué pasa con la policía de acá? Les pegan. Estuvo interesantísima mi velada. Buenísimo. Pero, je, vi llegar a retiro a la una y media sola. Y ahí dije, che, no quiero viajar más sola. Bueno, improvisaste también ahí, ¿no? Improvisé. Y además, tipo, fue, no, vení, vení. Y un. Que me parecía que estaba más sobre. No, y había unos que estaban re duros, chicos, pero eran, tipo, fue heavy metal, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y además. Retiro, está feo. No, y tuve la iluminación de hablar con él. Y le dije, no, ya sé que si vos no me ayudas, estoy muerta. Qué rápida que estuviste, yo la verdad. Y él, bien, bueno, sí, cómo no. Tomá, bueno. Bueno, ya charlemos. Esta es mi pistola. Hagamos un negocio. Sí, y fue, tipo, me interesé en lo que le pasaba. Porque no tenemos esa, eso es lo que pasa, que también me gusta ir a la mocha a Celis. Nosotros estamos en un mundito hermoso. Que es un círculo así. Es un círculo así. Total. Nos drogamos, nos reímos. Y de una experiencia horrible, pasó algo genial. Porque yo aprendí un montón de cosas esa noche. Muerta de miedo. Después yo me subí al auto y estaba temblando porque, igual, Alan, o sea, los amigos son ellos, no yo. Claro. Y no había uno que estaba alrededor, no saben. Pero pasaba, tipo, así, ta, ta, ta. Mientras hablamos acá como alguien que hacía así. Y yo, eres campeón. Y nada, y eso te da también ser más vieja. Está bueno también. Estás así de gorrita. No todo es feo ser más vieja. No, no, no. Sí, más o menos, no sé. Una facha bruta, bárbara. Pero. Me hacía celebridad. Digo que la edad tampoco es solo feo. La edad también te da una cosa de, de, de no paniquear. De que, en el fondo, si nos calmamos, en el fondo somos todas iguales. Claro. Buenísimo. Es respetando también que se me afanaban. Y bueno, sí, que va esta vieja cheta a la una de la mañana. Claro, ¿qué haces acá? Estoy en su ecosistema. Claro, respeto total. Y había una piba también que dije, guau, ¿no? Bueno, y cuento tremendo. Porque una piba divina, jovencísima, durmiendo ahí con los pibes todas las noches. No, no, no. Aprendí un montón en esas media hora que me quedé hablando. Buenísimo. Tremendo. Sí, porque yo venía pensando un poco sobre todo eso de la gente que está en la calle. Yo hablo constantemente con la gente en la calle, como que ya me ven y me saludan, como que tengo como una cosa... Hay que saludar mucho a la gente en la calle porque por eso no es la única persona que les habla en el día. Exactamente. La única persona que les habla en todas las 24 horas es uno que le dice hola, buenas tardes. Total. Por eso es la única persona que los saluda y los registra, les da una humanidad. Qué bueno, no sabía que hacías eso. Qué lindo eso. O buen provecho cuando está... Sí, hola, ¿qué tal? Lo aprendí mucho de estar en la calle con mi viejo, laburando de pendejo, como cosa, ¿viste? De que como que no me agarra miedo. Todo lo contrario. Es como... Eso. Me la acerco, charlo y pensaba que como que vivimos una época de... Esto es una teoría mía, ¿eh? No se lo tomen personal. Vos sos un gran filósofo, Juan. Sabés que lo pienso. Es un filósofo incomprendido. Pero total. Se llama... Soy... Se llama, tiene un nombre. Sí, sí. Es un paper. No llego a fin de mes, se llama el... Pienso que vivimos como en una era como con la cuenta verificada y a veces nos encerramos, no se salva nadie, es como un paco las redes, ¿viste? Sálvese quien pueda. Claro, estamos todos metidos ahí en las redes, pero esas cosas como que te verifican el alma, viste, no la cuenta, de estar ahí, de que todos tenemos como ese reflejo, ves algo medio dudoso, cruzar de vereda, viste, pero como eso, viste, hablar con la gente, a mí me da como, me da mucha como bronca cuando estoy en la puerta del supermercado y hay alguien en la puerta pidiendo, y yo a veces, si puedo ayudar, ayudo, y si no le digo, mirá, no tengo un mango que te quiera ayudar, pero... Mirá, está bien, es válido, no tengo, pero no... Me mata la gente que ni lo registra. Sí, por eso te digo, es como... No tengo, discúlpame, no, gracias, ya está. Mi punto es, ¿cómo te puedes sentir tan superior a alguien y pensar que nunca vos podés llegar a terminar ahí? Al igual, pero si algo tengo claro en la vida, que no sé qué te dijo, que nunca se sabe, no, 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 lo hablé con Lucas. Yo nunca sé, porque hice tantas cosas en mi vida, yo no sé mañana. Total. Por ahí estoy en la calle con una guitarra, no sé. Que muy frágil la mente. Que vas a mirar de arriba, ¿a quién? Particularmente nosotros estamos muy cerca de eso. Claro. Estamos caminando. Más que los cirujanos. Todo cornisa. Somos colegas, sí. Por eso, chiques. A toda la gente, si hay algo de un libertario, ponete a pensar esto, mi amor, no son tan malos como te hacen creer. Total. Sí, sí, sí. Sobre todo con la censura tan a mano, con un Mi 1984 palpitando, diferente, digo, donde los que tenemos algo para decir que incomodé son los primeros. ¿1984 que por Orwell? Por Orwell, claro. ¿Mirán el hermano ustedes? No, miro. No, yo tampoco. No, cero. Pero digo, es algo que antes era de fantasía hace 20 años, hace 30 años, y de repente, bueno, hay cámaras en todos lados, digo, la censura, la persecución y todo eso, que bueno, por suerte, hasta ahora no se estuvo haciendo. Pero digo, cuando la comedia en Canadá... Yo con una chica de hijos la trajo en la casa. Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, esto de humor. Yo me refería igual a la comedia y al arte teatral. Sí, sí, no, no, yo para... Porque vos, mucho, mucho, pero bien que tu remera es de Nueva York. Es de Nueva York, igual yo no fui, ¿eh? No, no, ¿por qué? Me la trajo Nico de Trasí. Nico de Trasí me dijo, mira, un lugar donde no vas a actuar nunca en tu vida, Comedy Cellar. Contemos lo que es, para quien no sepa. Comedy Cellar es un club de comedia muy de Lander, originalmente, en un sótano de un barrio no muy lujoso de Nueva York. Ahora sí es lujoso y ahora no es de Lander el lugar. Sí, él tuvo, digo, perpetuó en el tiempo. Fue mutando, digamos. ¿Vos fuiste al Cellar? Sí. Y bueno, ahora es un lugar donde, si sos de Estados Unidos y vas a actuar en Nueva York, tenés que actuar en el Comedy Cellar. Ahí va. Para ser alguien. Se paga bien. Está buenísimo el Cellar. Yo pensé que no se pagaba bien, pero que era tan prestigioso actuar ahí, porque además todos los cómicos que conocemos hoy en día, desde Seinfeld, el tipo más mainstream, igual eso para ellos, para más viejos, pero todos los que conocemos pasaron a por ahí, entonces, wow. La foto. Wow. Como una mística. Sí. Y encima vas y te cruzas a alguien, decís, ah, este lo vi, está ahí, haciendo un show. Sí, o van en Superestrella Sorpresa. Sí, sí, sí. Como nuestra Jam, pero bien. Me cae el chapé. Ojo, la época dorada de la Jam. Ojo, la época dorada de la Jam, caía Enrique, caía Enrique Pinti, caía el Oficial Gordillo. ¿Época dorada? El Oficial Gordillo caía. Claro. Bueno, yo fui con Lu Miranda al Comedicelar. Lo mandamos con saludo a Lu. Que tiene que venir, ¿no? ¿La debemos invitar ahora? Sí, sí. Ojo, en vivo, ahora hacemos oficial la invitación a Lu Miranda. Sí. Es casi una amenaza esto, ¿no? Casi un movimiento mafioso. Lu Miranda, ¿estás avisada? Vení, Lu. Primero aviso, Miranda. Seguro, seguro que sí. Yo hice teatro, yo hice curso con Félix, con Lu. ¿Vin a abrir la Nico? Vino a abrir la Nico. Yo la conozco. Estuvo en el lunes a Rango, con Emma, de su mayor. Ay, con Emma. Multiverso. Multiverso. Va a venir, va a venir. Como la quiero a Emma. Hice teatro con Emma. ¿En qué contexto fuiste con ella al Celer? No, estábamos de vacaciones, ella con su familia, yo sola, porque yo casi siempre viajo sola. Me encanta. Sí, me encanta a mí también. Y dijimos, bueno, nos escuchamos, nos vemos, nos vemos, vamos al Comedicelar. Y me invitó la entrada. Era carísimo, yo cuando viajé sola me dio cabotage. Porque estaba con los padres. De buena amiga, que dijo, mami, te quiero ir con esta señora. Y yo, la macana. Una oscura señora que está por acá. Sí, una, bueno, después te explico. Ropa para dar. No, porque imagínate, lo puede decir esta señora con esta niña, bueno. Pero la macana es que yo empecé a hacer tiempo temprano en un bar. A mí me gusta mucho ir a los bares sola. Pero no de vieja puta que soy, sino porque me gusta estar sola y observar. Pero, claro. La actriz, ¿viste? En otro país es hermoso también viajar sola y conocer gente nueva y lugares. Y mirar qué hacen, quiénes son, qué se ponen, los zapatos, todo, yo me vuelvo loca. Y medio temprano, Uli, un poco copera, sí. Porque tampoco con esta cara bella me voy a pagar los tragos yo, papito. Entonces yo me pongo en la barra y si me quiere conversar. Copera. Copera. Porque no le hago mal a nadie. Y había uno, ay, qué chicos veo, pobre. Y bueno, yo bueno, no importa. Charlaba, charlaba, another class of wine, claro, another class of wine, claro, another class of wine, claro. Che, la hora de ir a buscar a Lu. ¿Me acompañás? Sí, sí. Y Lu no entendía nada. Cuando va que está con este caballero. ¿Qué pasa? No, te lo traje porque parece que tiene un súper porro él. Aparte. ¿Era yankee? Sí. ¿Era completito? No, no era yankee. Ahora qué me decís. Ay, después nos reímos tanto, qué malos. ¿Qué vos lo hablás en inglés y él era...? No, es de tipo centroamericano que por ahí, nació ahí, más chicano. Sí, sí, sí. Que hablaba en inglés. Daddy yankee. Sí, sí. Y la llevo hasta lo de Lu porque yo sabía que tenía el porro y dije, vamos a convidarle un poco de porro de este a Lu. Entonces bajamos Lu, ya venía medio escopeteada yo y bueno, dale, dale, dame los porros y andate. Y fue así y las dos, Lu creo que fumó poquito y yo de groncha tipo, ¿viste tipo las llamitas? Se lo fundí así. ¿Ese así? Bueno, bye, bye. Y claro, cuando yo entré al comedy, estaba, pero eso, lo hiciste perfectamente. Y un sota en una parte. Y el comedy cellar que para nosotros, yo fui dos veces y siempre saben qué hago, me gusta, me afané, yo tengo en la labera, no sé si la viste cuando fuimos a casa, todavía está eso, tengo el cartelito de comedy cellar que ponen en cada mesa, que dice, no sé, apaguen el teléfono, no sé qué, siempre me lo quedan. Y te hacen poner el teléfono en un sobre. Ah, no, fui dos veces y una vez me lo quedé yo y ese día se lo di a Lu. Y Lu que es una super genia, tipo Félix de freak, de que sabe, de nerd, que sabe todos los comediantes, cómo se llama, sabía todos quién era. Yo no, yo me quedé con una década anterior de comediantes. Y estaba yo, chau, y este es tal, este es qué sé yo. Y yo, no, ¿sabes qué pasa? Fuerte. No, mira, yo te voy a decir, cada uno lo que está haciendo, ¿entendés qué? Yo lo pensaba, que lo podía haber pensado en silencio y aprender de ir ahí, pero se me abría la boca y lo decía fuerte. Y además era interesante, por ejemplo, mirá este, ¿por qué nos gusta? Le decía, como si estuviera con un alumno, ¿sabés por qué nos gusta? Mirá, él cuando está inseguro, cuando está inseguro, se apoya en la pared. Contasta 5 se va a apoyar, ¿ves? Apoyó. Era lo que, yo te juro que lo que le decía era real. Pero era para pensarlo en silencio, sin joder a nadie. Lu en otra mesa, ¿viste, señora? Sin joder a nadie, era sin joder a nadie. Shut up lady me han gritado. Shut up lady. ¿En serio? Shut up lady. Pues callate vos. Y Lu la reina, yo me era parado, me era ido a la mierda. Igual te juro que los tips que me contraría Lu, los tips estaban bien. Pero no eran malas salidas. Era para eso, a la salida. Cuando venga Lu le vamos a preguntar sobre esto. Estaba por favor. Estaba como... Heckler, ¿se le dice? Ah, claro. No, porque no les hablaba a ellos. La volvía loca a Lu. ¿Al chiquito o al grande? Sopre excitada de estar ahí. Fumada. Fumada. Y además las cosas que pasaron eran interesantes. Realmente cuando yo voy a ver comediantes de ese nivel, me fijo cuántos en las pausas. ¿Por qué me hace reír más este y no el otro? Medio que no entendía tampoco tanto el inglés, sí, pero no tanto porque viste que hablan medio de un slang. Sí. Entonces yo decía, vamos a mirar, aprovechemos que estemos acá, a ver lo físico. ¿Por qué? Nos hace reír. Tenía sentido. Sí. Pero vos bajas. Sí, sí. Y un amor. Y un amor. Pero lo bueno de eso, que si no que me contradiga, que a la salida yo estaba re picante, simpaticísima. Le dije, no, nena, vení que te presento a todos los comediantes. No, pará, pará, vení, vení. Hello. Excelente. Y me fui a la vuelta. Emma Comidian. Emma Comidian. Sí, Emma Comidian. She's the most famous, te decía de Lu. She's the most famous in Ila Rose. No sé. Ila Rose. La más genia de Argentina, te conoce, sabe tu nombre. Decía que yo no, pero ella sabe tu nombre. Y se quedó Lu hablando con los comediantes a la salida en las calentitas. Señora, soy de Chapel, por favor. Yo le digo, saluden a mi hija, ¿viste? Como una, saluden a la nena. Claro. Y Lu se quedó hablando con ella, entonces por eso no se enojó tanto conmigo. Y además después le regalé la cosita de la mesa. Lo robado. Esa es mi experiencia, pobre Lu, una santa. Hermoso, 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 lindo. Y me quitó. Me pagó ella para pasarla tan mal. Se había pagado, querán. No volvieron a hablar desde entonces. Pero después fuiste otra vez. No, antes había ido más de chica. Qué lindo el cela. Yo fui también solo un par de veces. Sí, yo viajó siempre sola. Sí, a Luis y Kay lo vi en Suecia, pero ahí fui a Suecia solo a ver a Luis y Kay porque sabía que estaba ahí. ¿Qué? Bueno, hay alguien que le está yendo bien. No, porque justo teníamos con Nico que gira en Europa y estábamos en Madrid. Claro, y yo dije, bueno, de Madrid a Suecia hay un avión de 80 euros. Sí, pasa eso. Fui solo a Suecia. ¿No fue Nico? No, no, fui solo. ¿Y cómo la pasaste? Increíble. Para mí Luis y Kay es de los mejores comediantes. Sí, lo es. Pero después pageaba delante de la gente. ¿Viste cómo son los tipos? ¿Viste cómo son los tipos? Qué pena. Pero bueno, sí, buen comediante. Pero es buena taja. Como yo, en vez de callarme, no se la guardo. Pero no, está mal. Pero me hace reír mucho. No, él sí que tiene, viste que es un reloj. En Suecia era todos suecos. No había, no es que había gente del mundo. Que no debe ser fácil un público sueco, ¿no? No debe ser fácil un público sueco. No pasa que a Luis le pasa eso, que como la gente ya lo conoce, va y aunque se quede en silencio es lo que decía, se cae en todo de risa. Y fue muy bueno. Igualmente, estaba temblando antes de que salga Luis. ¿Cómo nos gusta esta... Porque era, claro, era tipo, estoy viendo a alguien que para mí es la persona más que me va a pensar en mi vida. Es como ver a Hendrix, es como ver a Michael Jordan, es como ver a... Total, a Messi. A Messi. A Messi. No sé por qué fui tan lejos con los ejemplos. Messi no se pajeaba en frente de gente, pero sí, es como ver. No, no. Dale tiempo. Me gustaría, joven, Messi haciendo stand-up me gustaría. ¿Qué cosa? No, qué mole. Qué mole, Messi. En Bole Messi se puede llamar el show. Sí, en Bole Messi. En Bole Messi. Me siento aburrido. En Mar del Plata había un espectáculo... ¿Viste qué hermosos los espectáculos de Mar del Plata de la peatonal? Lo usamos. Sí, además. Y había uno que era, no hay meses sin Antonella, se llamaba uno. Buenísimo. Ah, una belleza. Sold out. Sold out, no creo. Ese juego de palabras me vuelve loco. Y era un chico muy parecido a Messi y una chica, y se ve que era como un espectáculo... No pude ir porque no daba justo el día que iba, como unos monólogos de ella, soy Antonella. No sé qué. Tengo unas ganas de ver este, no hay meses sin Antonella. Es hermoso ver eso. Hermoso. A mí me encanta. Te voy a pasar la foto. Ver las obras que supuestamente son malas, yo la paso increíble. Me llena de pasión, me encanta. Increíble. Me dieron mucha ganas de viajar a algún lugar desconocido y encontrarte en un bar. Y como que empezamos a ir a escabiar y hicimos ganar que pinta. Y después te das porro y te presento a Lu. Sí. Creo que no prestaste atención, como que te sacó todo el porro, te hizo pagarte el vino. No, y después... Ah, y después... Yo mentirosa, porque ya le he vivido un montón al chico. Sí. Ay, Luz, después nos mandamos un mensaje, nos matamos de risa. Le dije, bueno, mañana nos encontramos... Yo hago ceviche. Me decía, bueno, mañana nos encontramos... Si te he visto, no me acuerdo. Y me mandaba un montón de mensajes y yo se los mandaba a Lu. No, chao, baby, ya está. Ah, el chavón este. Ya está, baby. Ya está. Y me había dicho del... One Night Stand. ¿Cómo era? Perdón, el piano pub. También ahí nos gustan las dos. ¿Cómo se llamaba? Eh... Yo estuve acá. Master, pero porque salió de casualidad que cuando estuvo en Nueva York me dijo, bueno, porque yo soy mucho de ir a barcitos así con piano. ¿Cómo que se llama eso? Sí, al trolerío, al bares de trolo, al piano bar. Bueno, yo fui con mi mejor amigo en el 2014, que cumplíamos 20 años de amistad, dijimos, vamos a Nueva York. Qué lindo. ¿Puedes hacer tus conchetos acá? No. ¿Uno se fue a Suiza? Yo trabajé, en ese momento trabajé en turismo. En un momento decidí dejar el turismo por la comedia y fue un error. Fue un error, claramente, pero bueno, ya está. Ahí te dio hospedaje, en la casa de mis padres. No, no, eso es 2014, ni te conocía, vos no existías todavía. Ah, pero cuando dejaste el laburo para... No, eso fue al final. ¿De qué edad se conocen? ¿De qué año se conocen? Del 2016. Ah, un montón. Ah, un montón, 10 años casi. Más o menos. Sí, sí. Por ahí, 17. Bueno, yo me fui con mi mejor amigo y salimos todos juntos, culo y carzón, todos los días. En un momento, él es más de despertarse temprano y yo soy más de acostarme tarde. En los viajes es un problema, yo también soy de acostarme tarde. Y creo que fue el día que fui al Comed Cellar, que en ese barrio estaba yo solo, no había más que karaokes, esto de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, mentira. Sí. Se acuestan temprano. Digámoslo. Digámoslo. Es mentira, es mentira. Es mentira. O sea, hay subte hasta tarde, pero la gente se duerme temprano. Estamos mal acostumbrados acá, ¿no? Claro, claro. Después de un show de comedia que terminó, no sé, 11 de la noche, dije, che, ¿a dónde quiero seguir? Busqué, 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 no había nada. Me dijeron, che, acá hay un bar que está abierto toda la noche. Mánster. Que yo no sabía. Es hermoso. Yo entré en la entrada. Un trolerío, un trolerío bar, pero cuando entraste ahí, ¿qué dices? Pero, verdad, yo entré en la entrada y no me rescaté. Fui, me pedí una cerveza, había, no sé. Gente en la barra, había un lugar abajo. Una discotequita chiquita. Sí, fuimos al mismo lugar, ¿no? Sí, sí. Un piano con un pianista. Ah, hermoso. Claro, y yo me siento en la barra solo. Lindo. Solo, a tomar una cervecita, a ver si hay que interactuar con alguien. Había dos pibas al lado mío. ¿Viste? Y estaba solo y me dice, ¿qué haces solo acá? Le digo, no, vine. Tengo mi amigo. From Argentina. Mi amigo se quedó en casa, soy de Argentina, me vine a tomar una birra. Me dice, ah, bueno, pero me vieron todo pa' aquí. ¿Completamente pa' aquí? Camisa, tipo, pantalón de jean con cinturón, tipo. Corbata. Me dice, pero vos sabés, ¿dónde estás? Y le digo, ¿Nueva York? Sí. Es en diagonal a Stonewall. Es en diagonal, o sea que también, más o menos. ¿Qué es Stonewall? Es en la discoteca donde empezó la razia, la primer, bueno, una razia importante. El desfile de julio que se hace de los derechos fue porque se armó una super razia en Stonewall, ahí enfrente de la Monster. Ah, mirá. Donde fue la primera vez que las trabas, las travestis. Ah, mi documental. Ahí en Manhattan. Sí. Un documental de un director de cine espectacular que está organizando esos desfiles. Claro, pero empezó a partir de ahí. Un día dijeron, bueno, basta, no nos echan más. Y se enojaron, todo el trolerío se enojó. Dicen, no nos sacan de acá, basta, ¿por qué? Tenemos que irnos porque somos trolos y dejar de bailar porque somos trolos. Y bueno, cuenta también la historia que una lesbiana fue la primera que agarró y le tiró una piedra a la policía. Como 2001, cuando el primate fue el domingo. Y ahí empezó toda una revolución del movimiento en Nueva York y en todo el mundo. Acá se hace por eso la marcha del Orgullo Gay. Ah, mirá. A partir de ahí, sí. Que acá, bueno, yo empiezo con ese tema. Es en julio, pero acá se dejó de hacer porque, claro, muchos compañeros que iban a la marcha tenían HIV en esa época sin medicación y era invierno y se les hacía mal. Entonces, por eso ahora se hace la marcha en noviembre acá. Pero debería ser en julio. Mirá. Sí. Queda todo. Y ahí caíste vos. Bueno, y me dijo, ¿vos sabés dónde caíste? Y yo antes de terminar de contestarle, porque me hizo pensar en dónde estaba, empiezo a escuchar el piano. Empiezo a escuchar el piano. Y cuando, antes de contestarle, miro así, había un señor, estoy hablando de 80 años, 80, 90, capaz te digo, con otro señor sentado acá, que le daba besos mientras el viejito tocaba el piano. ¿Qué hay más que la Isa Minnelli? ¿Qué escena hermosa? ¿Qué escena hermosa? ¿Qué escena hermosa? ¿Qué escena hermosa? Una de Judas Priest. No, no, claro, algo muy hermoso. Y entonces miro el papelito que tenía de la entrada en la puerta que decía Monster, que era como Monster, pero con A. Y ahí fue como A. Estás re bien. Increíble. Yo también. Abajo tenía... Abajo se hizo como una especie de desfile de bol. Había gente bailando arriba del escenario. La primera vez que vi bol, que ahora está muy de moda acá, fue hace mil años en Madrid, pero hace diez años. Y viste los bailes que se hacen ahora. Claro, es como un desfile en plataforma, que es como caminata, más baile. Una pasarela de bailes. Exacto. Algo así. Y con moda, medio así. Todo junto. La pasaste bomba. Increíble. ¿Viste? Es que es una linda ciudad para... Bueno, ahí fue con Lu también. Para él y te jodas. Y a ella también. A ella las dos. Me das Copetation y yo canté. Porque decían, bueno, vos, vos, trolo viejo, cantá la Deva Perón. No llores por viar, que no llores por viar. ¿Cantaste eso ahí? Y Lu, claro. En el piano. Y Lu se mataba de risa porque yo pensé en español. Y creo que no me la sabía toda. Y después... Porque los pájaros vuelan y nadie va a llueve, pensí. Cualquier cosa. Y Lu se mataba de risa porque nadie sabía español. Y Lu, veo todo cringe y risa, Lu conmigo. Hermoso. Todo cringe y risa. Qué lindo. No se aburrió, pero no sé si me va a invitar otra vez. A viajar con ella. Excelente. Ay, pero qué lindo el lugar, qué lindo. Nunca más iré allá porque es carísimo. Bueno, ya iremos. Ya iremos. Ahora sí. Volveremos. 20 de abril en Mar del Plata. No, en cualquier lado. En el Sinoka Central. Mirá, toma pa' vos. ¿Ten un show? Así que... Sí. Qué lindo. Pero yo de freak. Que dije, voy al casino. Así que... Por favor, vengan al casino porque vamos a reírnos también. Tipo, vengan acá a reírnos entre todos estos gitanos borrachos. Ahí sí que se toma whisky. Ahí se toma whisky, pero Old Smugler se toma. Se toma unas buenas vacas. Hermoso. Unas buenas vacas se toma. Así que por favor, avísenle a todes y vengan al casino solo para divertirnos. Y después, vuelvo al dúo. Perdón, yo de qué es ese. De stand-up. Ese es stand-up. Se llama por primera y última vez. ¿Fecha y dónde puede conseguir entradas para eso? Qué sé yo. Y fecha 20 de abril. Y si no, van a mi Instagram y ahí está. Están los videitos de promo que hiciste en el casino. Sí. No, hay unas cosas así llamadas destacadas. Bien. Y después, ah, vuelvo el 18. Ay, tú maldísima. Siempre hago esto en la radio también. Creo que el 18 de mayo en Dumont. Pero sí me visitan en el Dumont de nuevo, sí. 18 de mayo. Y ahora ya está volviendo Male. Qué alegría. ¿Vuelve? Sí, está volviendo de a poco. Qué alegría en el camarín las dos. Solo las voy a ir a ver. Qué bien. Apenas vuelvan voy. Vamos, vamos. El 18 de mayo. Viene un ratito Male porque está empezando. Me imagino así. Porque es mucho trabajo tener un bebé. Claro. Así que bueno. Yo a ese voy. Bueno. A ese caigo. Vamos, vamos los tres. Pero voy a venir. Sí, pero quiero volver a ir. Yo no fui, así que voy a ir. Bueno, gracias. Y ustedes. Bueno, nosotros tenemos Uruguay. Uruguay. 18 de abril. 18 de abril. En julio ya está agotado. En menos de 8 horas. En junio. ¿En junio? En junio. O julio. 17 de julio. Julio. El cumpleaños de Juanpi. Claro. El cumpleaños de Juanpi. Los festejamos ahí en vivo. Los festejamos en vivo. Está agotadísimo. No puedo venir yo siquiera. No puedo venir vos. No pueden ir Anita. Nadie. ¿A qué hora es? A la... ¿Temprano? A la 9. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, no subimos ni tiempo. Nadie sale de acá hasta que no hagan otra... Hasta que no hagan función doble. Sí, está bueno. La chica se lo dice una que volanteaba en Calle y Corrientes a las 4 de la mañana. Agregan una función. Hay que agregar. El gran Rex, ¿no? El tema con eso, claro, es que no es que es un show como el de stand-up, que vos podés repetir lo mismo en el siguiente show, sino que leemos... Es un capítulo de un podcast. Claro. Pero tienen para charlar... ¿Hace cuánto que están charlando ustedes? Tienen para hablar toda la noche. Pero en este podcast, que es el otro que hacemos... Con Nico. Y la vamos acá. Sí. Lo hacemos con Nico y leemos anécdotas que nos manda la gente. Ya lo sé, lo conozco. Bueno, entonces, como vamos a grabar el episodio 200... Es algo especial. No es que podamos hacer el 200... Si sale bien, igual te digo que hay que hacer 230, 260... Bueno, tiene razón. 201, 202, 130. Sí, claro. Todo bien. Pero sí, ojalá. Es un lindo problema. Es un lindo problema. Muy lindo. Sí, sí. Muy contentos. Así que tenemos eso y mayo. Y tenemos en mayo una función en capítulo que ya estamos tramitando en un lugar muy hermoso que todavía no vamos a ver la data, pero... Hermoso. Es misterioso. Es muy misterioso. Es muy hermoso. Es muy hermoso. ¿Cómo se escribía sold out? Sí. S-O-L-L. Nunca lo había escrito. Él está aprendiendo inglés acá como en ningún otro lado. Jamás lo había escrito. Nunca lo había escrito. Unos problemas ajenos a la persona. Se suspenden o se hacen mil idiomas. Yo cuando hacía... Yo tenía un grupo de impro y ya nos vamos con Martín y con Maldonado, alguien Maldonado que es un comediante fabuloso, hace mucho, ¿no? Y en invierno volanteamos por ahí una hora y media, dos, y después venían tres a vernos. Y estamos cagados de frío una hora y media volanteando. Por eso, chicos, pongan otra. Es la comedia de Ander, lo que está describiendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, al fin. El éxito se agradece y se... Ah, pará, perdón. ¿Te acordás cuando fuimos con Nico a tu casa? Sí. Que nos mostraste tu colección de miniaturas, de cosas que eran... Sí. Tengo un regalo para vos. ¿Trancisita? No, no, no. Tenés una miniatura. No se sabés lo van a decir a qué soy. Sos muy fanática, sí, sí. ¿Qué? Tengo un regalito. Excelente. Ay, qué bien. Que en realidad... No, me vuelvo loca porque soy muy fanática. Te ayudo, te ayudo. Colecciono miniaturas. ¿Sabías que Nico me mandó en un taxi como la del tío? Sí, que te mandó de Francia. Nicolás me mandó cosas... Ay, dame para acá. Dame para acá. No, no, me vuelvo loca, no es actuación. ¿Qué está pasando? Soy fanática. Son dos Cartier... Multiverso. Vayan a ver el episodio del regalito. Y una miniatura de Donna Trussardi. Esta te la manda mi novia específicamente. De verdad. Sí. Qué linda cajita. Muchas gracias, mi amor. Es un perfumito mini de Trussardi. Esto, chicas... Es como en la tele de los 90 que te dan regalitos. Pero esto es mejor que un vivache y un paddle watch. Les juro, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por haber venido. Gracias. Sabés que me vuelvo loca. Sí, sí, sí. Es que por eso me acordé. Qué lindo. La parte corta en la... Bueno, nos quieren seguir Metáforas y Cospeles en Instagram. En YouTube, ya saben. Estamos en Spotify. No estamos más en Spotify. No estamos más en Spotify. No fuimos, porque, ¿sabés? No la pone Spotify. Chao. 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 Tómatela. No trabajamos gratis para nadie. Tómatela. Toda la información para los shows abajo. Y la palabra. Tenemos nosotros una costumbre. Sí. ¿Cuál? Que es dejar al invitado. Elegir una palabra cualquiera para que la gente la comente abajo y de esa manera confirmamos que vieron hasta el final. Ah, una palabra cualquiera. Sí. Porque la gente que vio esto hasta el final, yo lo voy hasta el final porque sé la palabra. La que quieran. ¿Qué significa? Que son los verdaderos. ¿Qué significa piano bar? Bueno. Piano bar, me encanta. Excelente. Me gusta. Tenía que haber escuchado todo. Excelente. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Caggan lo que quieran. Comenten ahí los que lo entendieron. Y además, le hicimos palabras complicadas que no saben cómo no escribirlas. Escribanle cómo le salga. Que además es un gran tema de Charlie García. Claro. Ay, mirá. No me gusta Charlie García tanto. No, bueno. Cortamos. Vanessa Strauch. Perfecto. Chao. ¿Está bien? No, no, está bien. Es un lindo final. No me tiene nada. Tendría que haber traído mi remera de clics modernos. Te juro que me tenía en puteano. Tómatela. La puta madre, Vanessa.